... hermano, que se llama Fuerzo Amor, Fuerzo Amor desde el día que hicimos un pacto con Jesús, el hombre se fuera, aleluya, dice así, vamos Fuerzo Amor 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 No me distinto, no me distinto, no me distinto Me sirvo su pecho, pero está separado, pero abierto Te prestarme un libro de oro, si no, aquí me oso amor No me distinto, no me distinto No me mueres, porque eres un hombre y te escoacinas No me distinto, no me distinto Te relleno con tu muero, te pido, Jesús es el camino de la veredad Él te trae, para el mundo se va, el triste malito se va Él te pudo también, pues no, aquí me oso amor No me distinto, no me distinto No me distinto, no me distinto No me distinto, no me distinto Te relleno con tu muero, te pido, Jesús es el camino de la veredad Él te prestarme un libro de oro, si no, aquí me oso amor No me distinto, no me distinto No me distinto, no me distinto No me distinto, no me distinto Eres un libro de oro, si no, aquí me ocorre con tu muero ¡Avello el que vive! ¡Pues amor! ¡Amor verdadero!